Mi nombre es Celeste Volpe de Llinas, estoy relacionada desde la edad de 26 años con la ganadería, puesto que siempre fue mi pasión desde niña, a pesar de que no me levanté en un ambiente ganadero, tenía pasión por el negocio, me encantaban las vacas, no sabía absolutamente nada, pero mi ilusión era tener una finca y poco a poco aprender, porque la verdad que no sabía absolutamente nada. Y bueno, me fui metiendo, compramos una finca que estaba totalmente hecha a monte, nos tocó trabajar muy duro para civilizarla, para ponerla a que pudiera servir para avanzar en el negocio. Finalmente, ha pasado los años, me dediqué a la cría de ganado puro pardo suizo, registrado, pertenecía a la Asociación de Criadores de Pardo Suizo por muchos años, me fue muy bien con el pardo, lo introduje bastante en toda la costa atlántica y tuvimos mucho éxito. Finalmente, el negocio vino un poquito a menos, porque empezaron a introducir ganado que ya no era puro, sino traído de Estados Unidos, empezaron los fracasos, a la gente se le moría el ganado, porque no estaba adaptado, en fin. El pardo entró como una especie de crisis, entonces nosotros nos tocó evolucionar hacia un ganado más comercial, realmente. Y entonces me fui por el lado de restablecer lo que es el ganado criollo, y realmente tengo mucha, mucha pasión, me encanta el campo, y realmente disfruto mucho, como dicen los orientales, que dichoso aquel que hace de su hobby un negocio. A mí me parece la mujer muy adecuada para este negocio. Tiene paciencia, tiene iniciativa, tiene constancia, y es como más, se compromete mucho con el trabajo. Yo sí le recomendaría, pues, a aquellas que les gusta, pues, que se introduzcan en este negocio, que a la vez es un negocio y a la vez es una fuente de mucha felicidad, y de estar uno inserto, pues, en el mundo de hoy, más que todo, dando trabajo a los demás, y ser fuente, pues, de, pues, tener una fuente de ingresos de manera sana. Bueno, las nuevas generaciones, toca que aterricen un poco de todo ese mundo virtual en que están inmersos, pues, y que pongan en ejecución toda su inteligencia y todo su empeño en sacar adelante este tipo de negocio, sea por razones familiares, porque lo heredan, o porque ya el papá está muy avanzado de edad, o porque les gusta, o porque sienten pasión por eso. Pero yo he visto gente joven muy interesada y muy realmente comprometida con sacar adelante este empeño. FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado.